Murguía Rubio, por conexión, noventa y ocho punto uno FM, siente. Amigos de Radio Conexión, me da mucho gusto saludarlos, informarles a ustedes, lo actualizo, veintiocho grados centígrados de la temperatura aquí en la capital del estado de Colima, enviándole un saludo a Manzanillo. Todo el contraste de Minatitlán, vaya climas. Mientras en la costa tienen un riquísimo clima tropical, allá en la zona de lo que es nuestro Cerro Grande, bueno, Minatitlán, les mandamos el saludo porque ellos tienen una temperatura bien agradable. Aquí en la zona metropolitana, colindante de la capital del estado, pues hay veintiocho grados centígrados. Pues verá usted en lo que son las noticias, déjenlo actualizo. Este jueves y viernes, el magisterio en el estado de Colima, pues habrá de tener actividades. ¿Por qué razón? Bueno, pues verá usted, en todo el estado de Colima, se habrán de erigir las diferentes asambleas delegacionales para generar condiciones de nombramiento de quienes serán representantes o delegados al Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Esto es en miras de lograr la proyección de todo el trabajo, toda la actividad, todo lo que hace el magisterio dentro de su organización sindical en favor de la sociedad y del poder de México. Bueno, pues qué mejor que Héctor Prisiliano González, que es el dirigente de la sección seis del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pues nos dé un mejor por menor respecto a estas representaciones. Maestro, ¿cuándo y a qué horas y en dónde va a ser esta asamblea? Buenos días. ¿Cómo le va, señor Jesús? Muy buenos días. Primero, agradecido que me dé la oportunidad de saludar a mis compañeras y compañeros y a la sociedad en general e informarle lo que usted me consulta. Mire, se va a llevar a cabo nuestro Congreso Nacional para renovar la dirigencia a nivel nacional. Esto será en el mes de febrero, los días 12, 13 y 14, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Para que se constituya el Congreso Nacional, deberán de llevarse a cabo, a su vez, los 58 congresos seccionales en todo el país, en todas las secciones del país, se llevarán a cabo congresos seccionales. Colima tendrá dos congresos seccionales, el Congreso de la Sección 6 y el Congreso de la Sección 69, y en ellos se elegirán a quienes asistirán a este Congreso Nacional para representar al Estado de Colima. Bueno, para que se lleve a cabo ese Congreso seccional de las 6 y las 39, en cada delegación sindical, que son nuestras unidades de gobierno de representación sindical, deberá de elegirse a un compañero o compañera que sea nombrado democráticamente en asamblea extraordinaria para ser electo delegado al Congreso seccional. Entonces, se llevarán a cabo en el Estado de Colima aproximadamente 158 asambleas, en el caso de la Sección 6, donde se elegirán a 158 presuntos delegados al Congreso seccional, el cual se llevará a cabo la semana próxima aquí en la ciudad de Colima, el día jueves de la próxima semana. Vaya que yo me andaba equivocado, yo decía mañana y pasado, es el jueves y viernes, pero de la próxima semana. Las asambleas delegacionales serán mañana jueves y el viernes. Nuestro Congreso seccional será el jueves y viernes de la semana próxima. Esto es diferente. Maestro, ¿qué es lo que pretende el Magisterio plasmar en esas propuestas, en eso que ustedes como delegados ya representando ante el Congreso Nacional puedan gritarlo o decirlo allá en tribuna? Pues, más que gritarlo o decirlo, es argumentarlo, es presentar reflexiones, razonamientos, argumentos, razones para estructurar el programa de trabajo que durante seis años tendrá por obligación que llevar a cabo el Congreso Nacional, el Comité Nacional, perdón. Ahí se estructurarán todas las áreas de actividad que tiene nuestra organización sindical en todos los órdenes. Educativo, prestacional, salarial, administrativo, de comunicación, de vinculación social, de defensa de la escuela y la educación pública, todas las áreas de oportunidad que nosotros como trabajadores de la educación llevamos a la práctica todos los días serán revisados a la vía de que sean mejorados. Por lo tanto, será un congreso de trabajo que trabaje, valga la expresión o la redundancia, de una manera prospectiva, que maneje qué es lo que deba de hacer el sindicato que se adelante a los tiempos y prevea qué es lo más conveniente para el magisterio. Agradezco mucho, maestro. Al contrario, soy yo el agradecido por darme la oportunidad de informar a la sociedad y fundamentalmente a mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación. Muy amable, seré. Gracias. Amigos, en una hora más noticias. Yo regreso. Gracias. 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 Gracias.